Hola a todos, les damos la bienvenida a Conexión Europa desde Ibrox, como dicen los escoceses, este estadio espectacular del Rangers con tanta historia después del 2-2 entre el equipo local y PSV Eindhoven en esta búsqueda de la fase de grupos de Champions. Un partido parejo, muy luchado, pierna fuerte, con Guti como titular, jugando todo el encuentro. Una buena noticia para México, una buena noticia para Guti en este equipo de Van Nistelrooy que después de este resultado, pensamos, queda con cierta ventaja, pensando en la vuelta como local en Eindhoven. Acá estamos, para que ustedes lo puedan ver, aquí en las bancas, donde estuvieron Gio Van Bronsort de un lado y Van Nistelrooy del otro, viejos compañeros de selección neerlandesa. Allí está el túnel, con la entrada y el ingreso desde este lugar a los vestuarios, así que les queremos mostrar este entreteno, lo que ha dejado este encuentro. Aquí el campo de juego perfecto de este equipo de Glasgow, de los dos grandes de Escocia, junto a Celtic, así se dice bien. Muy bien, lo decíamos, Guti con una primera parte discreta, si se quiere, después mejoró en el segundo tiempo, sufrió la pierna fuerte también de los rivales en varios momentos, pero a propósito de Van Nistelrooy, que habló bien de Guti en la previa, me parece que está claro que es un buen síntoma, que en un partido tan importante de Champions, jugándose lo que se juega a PSV, el entrenador neerlandés haya elegido al mexicano, el que venía de marcar también en la fase previa frente a Mónaco, haya elegido al jugador mexicano para ser titular, en un voto de confianza, en ese centro de campo del equipo de Eindhoven, que también sufrió, si se quiere, en defensa, empezó ganando, se lo empató a través de Cholak, el alemán-croata Rangers, después lo dio vuelta, y está claro que aquí fue fundamental el error de Walter Benítez, el portero argentino, son cosas que pasan, por supuesto, en el fútbol, no sé si la lluvia, la ubicación de la barrera, la mala decisión del portero, provocaron ese segundo gol de Rangers, y luego el empate final de PSV, decíamos, queda mejor parado para la vuelta, sin lugar a dudas, el equipo neerlandés, que se hace fuerte en el Philips Stadium, de local allí, en Eindhoven, en el sur de los Países Bajos, pero si les parece, vamos a compartir, porque tuvimos la chance de charlar con Guti, de charlar con Benítez, por ejemplo en la exclusiva, pero nos queremos focalizar en el mexicano, así que Guti, el ex Pachuca, charlando de exclusiva en los micrófonos de TNT Sports México. El primer tiempo estuvimos un poco imprecisos por el tema de adaptarnos, el ambiente era genial aquí, los fans apoyan al 100%, creo que en el segundo tiempo, a pesar del gol que recibimos, mantuvimos la calma, supimos jugar y nos llevamos un buen resultado a casa. Un partido muy duro, te he visto sufriendo los embates de los hombres de Rangers en varias oportunidades. Sí, están fuertes, hay que ir siempre a los duelos al 100%, trato de hacer lo mejor posible, como te digo, el segundo tiempo creo que jugamos mejor colectivamente y bueno, esos dos partidos ahora nos toca cerrar en casa con nuestra gente, que tenemos que hacerlo bien allá. Guti, está claro que es un buen resultado, por cómo se da el encuentro, por jugar de visitante y pensando ya en la fase de grupos para poder clasificar. Sí, todos sabíamos que era muy difícil este estadio porque los fans apoyan muy bien, ellos son un equipo muy intenso que corren los 90 minutos y creo que lo hicimos muy bien y sacamos un muy buen resultado acá. En lo personal, el fan Nistelroy, le preguntamos ayer por ti, habló muy bien, habló de tu renovación de contrato, ¿estás cómodo y contento aquí? Sí, estoy muy contento, la verdad tengo muy buena comunicación con él, me tiene mucha confianza y bueno, pero hay que seguir trabajando para mantener el puesto y poder ayudar al equipo lo mejor posible. ¿Qué pasa con la Air Divisi, con la Liga de Países Bajos, con tantos mexicanos, es una buena noticia? Yo creo que sí, que es bueno para el país también que salgan tantos mexicanos a la Liga Holandesa, tiene muy buen nivel, creo que lo hemos demostrado en diferentes torneos y contento de que vengan más mexicanos y si pueden salir más, bienvenidos. Muy bien, y en este Conexión Europa nosotros nos empezamos a despedir, recordándoles que la semana que viene estamos viajando rumbo a Países Bajos, nos vamos ahora de Escocia, pronto nos vamos a Países Bajos, a Eindhoven para la vuelta de SIA, pensando ya en esa clasificación a fase de grupos. ¿Será el favorito PSV a Eindhoven el que clasifique para esta Champions o será Rangers? Un Rangers que también tiene la ambición de volver a ser aquel que fue de clasificar al máximo torneo continental después de haber conseguido llegar a la final, la perdió, frente a la Eintracht Frankfurt, llegar a la final de la última Europa Liga. Así estamos, esperando también el próximo 25, el sorteo de esa fase de grupos, ya con todos los equipos clasificados en Estambul, para ver cómo se configura la próxima Champions que tenemos, por supuesto, en TNT Sports México, con un gran equipo para seguir toda la temporada. Gracias por estar, esto fue Conexión Europa, desde Escocia, Ebrox Stadium.